a sus muchachos aquí, Franklin, y tras felicitar a los candidatos ganadores y los no ganadores, no hay perdedores aquí, todos, son triunfadores, porque salió muy buena la prueba, tanto para la Junta, para los candidatos, para los partidos, y sobre todo para la Junta Central Electoral, fíjate que decíamos la semana pasada, que esto iba a ser una prueba, y vaya que prueba, una prueba con un millón cuarenta y siete mil modelos. Más de un millón de votos en este proceso interno de las primarias del PRM, Partido Revolucionario Moderno, no sé cómo usted interpreta esto. Bueno, eso yo lo interpreto como un triunfo para el Partido Revolucionario Moderno y para el país. Pero creo que es la primera vez que en un proceso interno votan tantas personas. Mira, todo el mundo estaba sorprendido con eso. Para cualquier partido. Sí, 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 la gente estaba muy emocionada. He visto incluso gente de la acera del frente, o que se han atrevido incluso a decir que con esto se ha demostrado el fracaso por la cantidad de gente que votaron, que incluso no tienen ni tan siquiera el monto o la cantidad de votantes que fueron, que lo que quieren es que el proceso fracase, porque a la medida de que fracase el proceso o fracase el gobierno, piensan como que le da oportunidad para volver y seguir haciendo cosas. Pero mira, esos son harinas de otros costados. Y con relación a las personas que ganaron, yo quiero felicitarlos, los que perdieron también. Pero tengo una recomendación específicamente. Ganó, mira, ganó Diva Tassio en Santo Domingo. Diva Tassio, yo creo que puede hacer un buen trabajo. Santo Domingo Este. Sí, Santo Domingo Este. Y que lamentablemente no ganó Manuel Jiménez. Y yo quiero recomendarle a Manuel Jiménez, como esta emisora se oye por todos los rincones del país y del mundo, que Manuel Jiménez debe saber que debemos estar preparados para perder y para ganar. Cuando él fue candidato, que justamente todavía es alcalde de Santo Domingo, sí, realmente él estuvo muy bien y se sintió bastante contento porque ganó. Bueno, hubo antes de él ser síndico, en el 16, específicamente en el 16, recuerda una huelga de hambre que hizo Manuel Jiménez porque no ganó y se cambió de partido. Entonces, hay que estar preparado para ganar y para perder. Y quiero recomendarle a Manuel Jiménez que se quede tranquilo porque no siempre se gana. Uno de los dos tendría o tenía que ganar. Y asimismo, a cualquier otra persona que se encuentre en esa situación porque no siempre se gana. Mira, y en el mismo orden, variando un poquitito el tema, atención a las personas que quedaron, que no ganaron y que quedaron con situaciones que no conformen. Atención para esas personas y para que sepan cómo deben de reclamar, cómo, cuándo, dónde y quién o quiénes pueden reclamar en procesos de esa naturaleza post-unas primarias o una convención. Siempre existe el pataleo. Siempre existe el pataleo. Aunque yo no he escuchado ahora en este proceso que nadie, ni uno de los expedientes, vaya a recurrir los resultados, no he escuchado a nadie. Por ejemplo, ya en el plano de nivel presidencial, Guido Gómez, Mazara, Delia Josefina y Ramón Bucer que ya aceptaron, reconocieron el triunfo de Luis Abinader. Mira, hacía mucho que no veía yo un proceso como tan elegante como este. No solamente hubo mucho voto, no solamente el éxito fue por la cantidad de votos, sino por, además, por la forma en que se hizo felicitaciones a la ONU. Pero mira, te decía, aquellas personas que quedan inconfortes, ¿cómo pueden reclamar? Sabe que nosotros tenemos una ley que es la que plantea el procedimiento para usted hacer los reclamos, que es la ley 29.11. La nueva ley 20, o la 2.23, que es la nueva ley electoral, que cambió los paradigmas de la ley anterior, o cambió muchas cosas porque esa ley tenía algunos defectos. Mira, esa ley en el artículo 47 manda a la ley 29.11 a resolver las situaciones ante los tribunales. ¿Cuáles son los tribunales? El tribunal de primera instancia, conforme a lo que establece el artículo 19 de la ley 29.11, es la misma junta electoral a nivel de municipio. La que tiene que resolver. A nivel de municipio, sí. La que tiene que resolver la situación. Si hay alguien que tuvo un problema, que no se siente inconforme con los resultados y quiere demandar la nulidad de esas elecciones, si se siente inconforme, que entiende ganó, pero que los votos no le fueron suficientes, entonces debe de acudir a la junta electoral, pero como tribunal de primera instancia, porque las juntas electorales son también tribunales, sirven de tribunal de primera instancia para los problemas. Y el tribunal superior electoral, entonces, ¿cuándo cae el caso en el tribunal superior Bueno, cae antes, déjame llegar ahí para llevarlo por paso. Cuando ocurre una novedad que usted entiende, tiene méritos para hacer una impugnación, debe hacerse en la mesa, en la mesa. Y si alguien está pretendiendo impugnar unas elecciones, debe de comenzar por ahí. La gente entiende, la mesa electoral, estar viviendo la mesa electoral en el mismo centro de votación, ahí donde están los representantes de los diferentes partidos, o si es el proceso interno, los delegados de diferentes candidatos, ahí en esa mesa. Efectivamente, tú sabes del asunto. Se hace ese reclamo ahí, para que se haga contar en el acta, ese día. Si no se hizo contar en ese acta, bueno, hay algunas novedades que pueden darse incluso después, porque es posible que hayan secuestrado el acta, porque ya estaba firmada. Pero ya esas son otras novedades. Los reclamos deben hacerse dentro del plazo de las 24 horas. ¿Cuándo comienza a correr esas 24 horas? Desde el mismo momento que se publica en la planilla de la junta central electoral, los detalles, los resultados de las elecciones, desde ahí comienza a correr el plazo para que usted pueda demandar. Pero, no solamente en esa planilla. Cuando se publica a través de los medios de comunicación a nivel nacional, ahí comienza el plazo de 24 horas, para usted poder demandar esa revisión, esa nulidad. Y, si tiene mérito, entonces, usted apodera mediante una instancia que lo establece el artículo 19, que es 20, 21, 19 y siguiente de la ley 29.11, lo apodera mediante una instancia motivada y escrita con los medios de prueba pertinentes y la somete ante la junta electoral del municipio. El tribunal, que son los jueces de la junta o los miembros de la junta electoral, son los que se encargan de verificar si hubo alguna anomalía. Y pueden incluso anular ese voto, un voto, un acta, unas elecciones. Y si hay méritos, se anula. Luego, cuando se somete ante la junta electoral, que funge como tribunal, si usted no está de acuerdo, entonces va al tribunal superior electoral, que es el tribunal de alzada, el tribunal de apelación de las decisiones que se da la junta electoral. Mira, la gente siempre patalea, pero a menos que no sea algo demasiado exagerado, que se note demasiado y, por supuesto, que varíen los resultados de las elecciones, no es costumbre. El paradigma de la junta electoral es no anular esas elecciones. Y a veces los candidatos que hacen su pataleo, que entienden que porque le quitaron 15 votos, le dejaron de ganar. No, es que tienen que notarse. No importa que realmente usted observe que le quitaron 15 o 20 votos allí, pero que usted necesita 500 para completar. Eso no tiene, aunque realmente usted tiene derecho, usted tiene toda la libertad de interponer cualquier acción que usted entienda pertinente, pero eso no tendrá mayores resultados. Hemos visto como la junta central electoral, y aquí tuvimos, tuvimos experiencia en las pasadas elecciones con el caso de la diputada Mónica Lorenzo, en la que esta recuerda, Franklin, recuerda que esta sometió la nulidad. Cuando estaba en el PLD. Sí, cuando estaba en el PLD, demandó que se va a juramentar a propósito en el PRM. El próximo sábado. Sí, el próximo sábado. Demandó la nulidad de 27 actas, pero esas 27 actas que demandó fueron anuladas. Fueron anuladas porque había irregularidades. Fue enviado esto a Tribunal Superior Electoral como Tribunal de Alzada para que conociera sobre los resultados dados por la Junta Electoral de la Romana, y vaya sorpresa, la Junta Central Electoral ordenó el reconteo, la revisión de esas actas, pero no había condiciones para poder revisar esas actas. No pudo, no fue posible, no sé qué pasó, si desaparecieron las cajas, no era posible revisar eso. Y por vía de consecuencia, la decisión que se tomó por parte de la Junta fue anular esas actas. Pero no cambió nada. Sin embargo, es posible que si se hubiese revisado algo más a fondo, los resultados hubiesen podido cambiar. Cuando se dura tanto tiempo, como duran los tribunales, y más los tribunales electorales que tienen demasiado trabajo al final de las elecciones, y que un año después, y eso llega al Constitucional también, que cambian los resultados. Cuando esa persona tiene un año ahí ya disfrutando, porque cuando hay uno reclamando, es porque hay uno que no le toca o se pretende que no le toque. Ese es donde llega la justicia tal día. Efectivamente. Entonces, a las personas que no tuvieron los resultados esperados, que lo cojan suave. Y siempre hay pataleos, pero muchos comienzan a reclamar después que se les vence el tiempo. Porque la mayoría, tú sabes que esta materia, en materia electoral, a pesar de que lo que es pelota, y don Frank está aquí, la pelota y la política, la gente opina y parecen coronistas deportivos, hablando de la pelota, que ya está llegando ahora en momento. O hablando de la política. Pero no se van al fondo del asunto. No saben por qué se dan muchas situaciones. Y en estos casos, los candidatos que nunca están enterados de la ley, entonces van a reclamar muy tarde. Porque, como dije en principio, hay que saber cuándo usted va a reclamar un voto o va a reclamar que fue usted el que ganó. Hay que saberlo hacer, porque de lo contrario. Fíjate que decía que es muy difícil que se cambien los resultados. Sin embargo, eso no significa que en algún momento no pueda hacerse. Por supuesto que sí. Pero para que eso se pueda, necesariamente tiene que haber sido bien hecho cumpliendo con el debido proceso que establece la ley. Es importante este tipo de explicaciones porque a veces hay algunos aspirantes que están incómodos, están guapitos, entienden que le han violado parte, ha habido, como yo le llamo, irregularidades durante el proceso, pero no saben los pasos que tienen que dar en ese sentido. No, no saben. Mira, el béisbol, la cosa ha cambiado. El béisbol. El béisbol. ¿Vamos a ponerle el micrófono, don Pram? Obvio que la cosa ha cambiado desde las grandes ligas hacia las romanas. Ya aquí está instalado el sistema, el sistema de las grandes ligas, está instalado en ese estado. ¿Tú sabes para qué? Para que los juegos no se digan más allá de lo posible, de lo necesario. Con inteligencia artificial. Hay una máquina que cuando el piche empieza a hacer ese movimiento para hacer lanzamiento, arranca el retroceso de mayor a menor. Y cuando el tipo se pasa del tiempo, se frena o ya el tipo tiene lanzamiento. Eso está bien, va a reducir el tiempo, que es lo que todo el mundo quiere. En vez de que hace tres horas y pico. Y a veces. Sí, porque a veces hace dos horas y media, ¿verdad? O tres horas. Y hasta en la madrugada. Y no sé qué pasa. Todo eso está repetido. En pantalla de televisión. En las cabinas está la prensa. En las cabinas está el control. Entonces hay control, hay mucho control. Ya aquí 20 horas, ¿no? Este día pasado yo estaba ahí con los miembros. La romana no se queda trara. No, no, porque además la ley, la ley del golf nacional, exige. Si tú tienes un campeonato detenido que hacemos aquí en el país, tienes que estar dentro de los parámetros para moverlos. Porque cuando un jugador de esos los tiene para un equipo fuera de liga y se encuentra con eso capaz de no saber qué es lo que está pasando. Pero ahora no, ya ellos van y están como en su mismo ambiente. Estamos a la altura de las grandes lignas. Como debe ser porque si es el final de la terraza de todos los jugadores de la grandes liga. Y sin sorpresa, preferiblemente, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros estamos dando paso positivo en ese aspecto. Sin tener que bajar la cabeza y condenar y hacernos algo, porque no sabemos de eso nada. Sí, sí sabemos. Estamos en eso. Excelente, don Frank. Bueno, este... El programa es... Sí, variado, variado. Sí, variado. De la manda, Franklin le resuelve eso. Mira, Franklin, en otro orden, no sé si tenía alguna puntualización respecto. En otro orden, mira, en la acostumbrada mesa que hace el gobierno en el día de ayer, los lunes, los lunes... La mesa de seguridad ciudadana. Sí, la mesa de seguridad ciudadana. Que reúne a los principales estamentos de persecución del delito, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público. El presidente sostiene un encuentro con ese equipo y luego ofrece declaraciones a la prensa. Sí, dentro de esas declaraciones... Sí, dentro de esas declaraciones... Como el de México, en todos los lunes, habla. Bueno, me imagino que a veces Franklin está sentado en esa mesa como periodista oficial y preparado. Bueno, mira, en esa mesa decía el presidente acerca de la noticia conmúbilo que se recibe de la aprobación de la fuerza multinacional para pacificar a Haití. Y que señalaba el presidente de la República que a finales de noviembre ya esa fuerza, la fuerza de Kenia, junto a otros países van a llegar a Haití para tratar de pacificar a Haití. Mira, ya por parte de Kenia hay unos mil soldados que están preparados que aunque veía las declaraciones del presidente de Kenia y daba cuenta que eso era probable que ya al primero de enero, pero el primero de enero todavía falta demasiado. Haití no puede esperar más. Y mira, esas fuerzas, Franklin, tienen una misión que vamos... vamos a desearle suerte. Porque tú sabes que esta misión que va y que ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, dentro de los 15 miembros permanentes, 13 votaron en favor y gracias a Dios que eso no fue bloqueado. Sin embargo, por haber sido hecho de esta naturaleza, esto no es una invasión. Cuando hay una invasión de esas que se acostumbran por países, por ejemplo en el caso de Ucrania, Estados Unidos, que también ha invadido muchas naciones, esta no es una invasión, sino esta es una fuerza pacificadora que va con la finalidad de organizar a Haití y que para ello tiene el plazo de un año, tiempo que no es suficiente. Para organizar eso, mira, 10 años no son suficientes para que esa fuerza pueda preparar lo que está pasando en Haití. En Haití falta de todo, no hay institucionalidad, hay mucha hambre, mucha hambre y mucha delincuencia. Y los soldados que van a llegar a Kenia van a tener que utilizar el yugo, la fuerza, el monopolio de la violencia. Y el tema de la inseguridad para las propias tropas que van a llegar a Haití, es decir, son bandas armadas que controlan gran parte del territorio haitiano. Claro, las autoridades actuales saben dónde están las madrigueras, es decir, dónde ellos se esconden, dónde son los centros de operación, pero no tienen la capacidad operativa para poder penetrar a esas madrigueras, a poder dar un fuerte golpe a las bandas. Yo entiendo ahora que con el apoyo de esa fuerza multinacional eso será posible. Pero tienen claro que entregarle la obligación de esas madrigueras a la fuerza multinacional que va a ocupar Haití. Efectivamente, mira, y realmente, aunque son fuerzas pacificadoras, pero van a tener que utilizar el monopolio de la violencia para poder pacificar a Haití. ¿Tú te imaginas que ellos van a poder organizar a Haití y resolver eso con oraciones? No, es con tiro, es con tiro que lo van a tener que resolver y para ello se van a tener que perder muchas cabezas, comenzando con la de los delincuentes que están controlando y que han tirado al piso la institucionalidad. Y tú solamente tienes que ver el grado de delincuencia que hay aquí en la República Dominicana con un gobierno estable, con instituciones, con un sistema judicial que funciona y funcionan las instituciones, los órganos del Estado. Y fíjate el alto índice de delincuencia que hay en la República Dominicana. Compara eso con Haití. Sabrá la lucha que deberá tener Haití y esas fuerzas multilaterales que llegan a ese país para organizarlo, le vamos a desear suerte. Pero para ello tienen que darle libertad, porque las instrucciones que se le ha dado y la resolución del Consejo de Seguridad es con el propósito de pacificar Haití, no con violencia. Si llegare a ocurrir y que tengan la necesidad de utilizar la fuerza, utilizarla, bueno, porque ningún Estado puede sentirse atado de brazo para usar la fuerza cuando la tiene que usar, porque entonces la delincuencia se aprovecha. El monopolio de la fuerza y de la violencia que la tiene cualquier Estado debe usarla en el momento que sea necesario. Y en este momento va a ser obligatorio que se use el monopolio de la fuerza para poder organizar esas bandas, o no organizarlas, sino hacerlas desaparecer y que van a morir mucho, comenzando con ese barbecue que en sus días, me imagino yo, están contados. Uno de los principales jefes de bandas. Sí, y ese señor está preparado y tiene mejores hombres armados que la misma policía y ahí está la muestra. Ojalá que esta fuerza multilateral y que lleva recursos demasiado grandes, porque se necesita mucho dinero para poder mantener por tanto tiempo fuerzas de esa naturaleza. Pero para poder organizar, por ejemplo, las elecciones de Haití, se necesita mucho tiempo, mucho espacio para consolidar al gobierno que llegue, en un año no será suficiente. Pero no solamente se necesita apaciguar la fuerza y la delincuencia que está en Haití, no. No, se requiere además que Haití sea socorrido con incluso con lo más elemental que es la alimentación, en donde personas no tienen ni tan siquiera condiciones para cocer sus alimentos, porque no hay condiciones y que incluso hasta alimento cocinado será necesario llegar en auxilio de Haití. Pero no solamente de esa forma. Se requiere de que esas fuerzas participen en lo más mínimo para que Haití recobre esa institucionalidad que le favorece absolutamente a Haití, comenzando por Haití, pero le favorece a todos los países del área, comenzando con la República Dominicana. Sería la segunda presencia de efectivos internacionales. Sí, porque recuerda la MINUTAD. La MINUTAD. Recientemente Rusia exigió en la ONU una especie de garantías, porque calificó como irresponsable la pasada ocupación en Haití, por hechos que se originaron, supuesta violación de derechos humanos, violación de mujeres en Haití por parte de militares extranjeros. Y eso casi siempre sucede. Siempre sucede. Porque... En todas las guerras eso sucede. Y cuando hay presencia militar extranjera, porque son quienes tienen el dominio, la fuerza, tienen las armas, pero además de eso está el tema de índole sexual, del cual no escapa ningún hombre y no escapa ninguna mujer. Recordemos que con la ocupación norteamericana que hubo en República Dominicana, hubo casos de... Sí, mi abuelita lo contaba. De relaciones sexuales que había entre norteamericanos, entre marines norteamericanos y dominicanas. Sí, sí. Por la buena o por la mala. No, y el caso más reciente tenemos en Rusia. Si tú investigas y comienzas a ver videos y muchas cosas de las que han pasado en la guerra de Ucrania y Rusia, eso es apoteósico, en la que siempre esos elementos están presentes. Pero, tal y como tú decías, aquí se van a reclamar muchas cosas. Tú verás los organismos internacionales y de derechos humanos reclamando, reclamando los derechos humanos en Haití. Porque para que se pueda someter esa nación al orden tiene que ser con la desaparición de mucha gente que van a desaparecer por la naturaleza del conflicto. Y tú verás mucha gente reclamando los derechos fundamentales para esas personas que entienden ellos que le están violando sus derechos fundamentales. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos a una pausa. Este es el desayuno musical. Y tú verás, este es el desayuno musical comfortable, que realmente la entienda no se quזה con PC, que co Maten C. Como les hace este campo, hasta el significado laığ gotten su compañero agradable de cada mañana.